Voy a decirles dos o tres cuestiones. La primera es que el señor Monago ha despedido a 10.000 extremeños por los recortes en fomento. Es decir, el señor Monago y la incompetencia del consejero de fomento ha generado paro en torno a las 30.000 personas. ¿De qué sacamos estos datos? Según la ministra de Fomento, por cada euro invertido se crean 27 puestos de trabajo. En el tiempo que lleva gobernando el señor Monago, el recorte en fomento ha sido de 773 millones de euros. Si ustedes lo multiplican por 27 trabajadores que crearía cada millón de euros invertidos, pues les saldrá más de 10.000 personas. En segundo lugar, estos presupuestos no sirven absolutamente para nada. Y ahora le diré por qué. Consecuencia de esta política de recortes en fomento, pues nada más y nada menos que entre 2012 y 2013, 1.767 empresas de la construcción se han destruido, han desaparecido de la región. ¿Por qué no sirve para nada? Por ejemplo, hay una partida, un crédito destinado a rehabilitación de viviendas, pero no se dan ayudas para la rehabilitación de viviendas desde junio del año 2012. ¿Para qué sirve presupuestar si después, no sé, ejecuta el gasto? Que es otra pregunta que nos hacemos. Estos presupuestos es una gran mentira. ¿Por qué es una gran mentira? No lo decimos por decirlo. A 31 de agosto de 2013, la Consejería de Fomento había comprometido el gasto del 66% del presupuesto. Y a 31 de agosto de 2013, la Consejería de Fomento había ejecutado tan solo el 22% del presupuesto. Eso explica todas las cifras anteriores que he dado. Y, por último, las obligaciones netas que nos ha dado hace muy poco tiempo, el día 21 de octubre, la Consejería de Hacienda, a 30 de septiembre, son el 41%. Es decir, se ha ejecutado el 41% a 30 de septiembre, de los 170 millones de euros que estaban en la Consejería de Fomento. Y hoy la partida destinada a vivienda, por poner un ejemplo, pues ha caído nada más y nada menos que un 25%. Ha pasado de 34 millones a 26 millones. Esta es la política de impulso a la economía que tiene el Gobierno del señor Monaco y que está destruyendo empleo, empresas. Es una auténtica máquina de destrucción de empleo y de empresas que está convirtiendo a Extremadura en un erial. Ahora sí, le voy a decir, y para ya no agotarles más, algo que sube, el 200%. Sube el transporte aéreo, el coste del transporte aéreo. Hemos pasado de 992.000 euros a 2 millones de euros. Claro que resulta que en los últimos datos publicados en los medios de comunicación, el transporte aéreo de Extremadura en estos momentos tienen la menor ocupación o uso de toda la historia de los últimos 10 años, ¿verdad? Porque el coste del billete es mucho más caro a Barcelona, es mucho más caro que ir a Nueva York, como decía el consejero de Fomento. Esta es la realidad de la región. Entre la situación de depresión en la que el Gobierno del Partido Popular ha llevado a la región de Extremadura más la crisis que padecemos con el resto de las comunidades autónomas y el resto del país, estamos en unas condiciones lamentables. ¿Qué hemos propuesto? Ya lo estaba enunciando el compañero Miguel López, ¿no? Y ya lo dijo el presidente de nuestro grupo, el señor Fernández Vara. Hemos hecho una enmienda a la totalidad en la cual proponíamos una serie de medidas y, sobre todo, una que más nos preocupa a nosotros, que era el plan de estabilidad de la economía. Tenemos que parar este coche que va para atrás, que está llevando la cuesta para atrás, en vez de ir avanzando, pararlo y, una vez parado, volverlo a impulsar. ¿Cómo lo hacemos? Hablábamos de un plan de estabilidad que contemplaba, entre otras, medidas de impulso a la construcción de vivienda y medidas de rehabilitación de vivienda. Yo creo que en esa línea van a ir nuestras enmiendas, apostando también, cómo no, por la mejora en el ferrocarril, en las carreteras, que necesitan una importante inversión. Y nada más, si tiene alguna pregunta o alguna cuestión. Sí, diputado, yo le voy a preguntar por otra cuestión. Sí. Hoy se va a aprobar el estatuto de los altos cargos para limitar los mandatos de los altos cargos de la Junta. Y ayer el portavoz del preste dijo que esa medida, él la apoyaría que se extendiera incluso aquí a la Asamblea. Me gustaría dar esa opinión como persona que lleva más tiempo aquí. Mi opinión personal, pues me parece bien. Es decir, si ellos piensan que lo mejor es limitar los mandatos a la Asamblea de Extremadura, a todos los altos cargos, pues me parece fenomenal solamente decirles que es inconstitucional. Un ciudadano puede optar y puede querer votar a una persona porque así no se lo permite la Constitución y no tiene por qué estar limitados los mandatos. Ahora bien, si se parece conveniente, pues por mí no hay ninguna inconveniente. A mí lo más importante de ese proyecto de ley es que el señor Monago quiera obligar por ley a hacer lo que no ha hecho él, que es presentar la declaración de la renta públicamente todos los años. Permitir que fueran públicas. Eso sí me preocupa. Y eso sí le preocupa a los ciudadanos. Porque los ciudadanos tienen la opción de poner y quitar cada cuatro años a los altos cargos, a los diputados, a todo el mundo. Pero lo que no tienen opción los ciudadanos es de poder ver la declaración de la renta, salvo que una ley lo permita, que esta no va a permitir, y que por lo tanto se entere para poder decidir si mantiene o no a ese alto cargo, a ese presidente o a quien sea, saber cuánto gana realmente y cuánto gana su mujer realmente. Entonces, por primera vez, el señor Monago va a obligar por ley a hacer lo que no ha hecho y yo creo que es lo más relevante de esa ley, la transparencia que demanda la sociedad. Eso sí que lo está demandando la sociedad. Y en relación a que se han limitado los cargos, tanto de la Asamblea como de la Junta de Extremadura, a mí me parece fenomenal.